En las composiciones, por allá el compa Lenny Ramírez, a través de las cámaras del compa Paco y el compa Ergen en el audio, suene y dice así, compa Johnny, márquenle, viejo. Soy del mero Michoacán, nunca lo voy a negar, me salí para poderme superar. Me vine pa'l extranjero, esos metados güero, lavé platos al principio pa' tragar. Eso nunca me avergüenzo, gracias a Dios con el tiempo, nos rifamos y empezamos la labor. Con mi carne, ane malvado, pero no lavamos platos, si hay billetes, la pobreza se acabó. Pero no crean que por eso de mi gente me avergüenzo, lo contrario, con mi reza estoy al cielo. Soy un amigo sincero, que no somos de pleitos, si se ocupa, brincamos pa' defender. En las buenas y en las malas siempre firme, familia sabe bien. Llego sala desvelada, una cervecita alada, me aliviana pa' que lo voy a negar. En mi trojona del año, en un clan quemando llanta, o en las playas como nos gusta pasear. Con mi compa Feral Cien, mi compa Quique, también son valientes y buenos pa' la labor. Si no olvidar a Pablito, millones al viejito, no me fallan y jamás les fallo yo. Mi familia es lo primero, por ellos me hará golfero, les prometo que no les voy a fallar. Quinta a Dios me preste vida, voy a seguir a la línea buscando que nada les vaya a faltar. Por lo pronto ya me voy para la playa, así lo dice el guayaba. La vida hay que disfrutar.